equipo de Carreño. Va Nacional a buscarlo por arriba, le va a pegar sobre el costado derecho Neves, va a levantar el centro hacia el área, Nacional lo va a buscar por la azotea, estamos en el minuto 3 y el juego está 0 a 0, lo disfrutan en el Sport 890, acá está la Deportiva del Uruguay, va a venir el centro hacia el área, atentos a Pires que la pide sobre el segundo palo, también está Corujo, por supuesto que está el capitán Vergesio, Nacional en busca de la apertura en esta, el juego 0 a 0, el centro de Neves que va con vuelo hacia el área, golpe de cabeza, está, viene gol, Vergesio, gol, 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 Gol Nacional, Gonzalo Vergesio, apareció el capitán en el área, el centro preciso de Neves a la medida del argentino y el que siempre está, Vergesio con golpe de cabeza certero, anota el tanto de apertura, minuto 3 de la primera parte, está ganando local, está ganando el equipo de Capucho, Vergesio, Nacional 1, Wander 0. Es fácil todo para el goleador de este Nacional, es demasiado fácil todo, nadie se le pega, ningún jugador de Wander va encima de él, quien lo comienza marcando lo termina perdiendo, que parece ser Avero, un cabezazo fácil para Vergesio, un gol más. Con una libertad llamativa dejó Wander al jugador más peligroso en ese tiro de esquina, gran mérito del argentino, Nacional de arranque lo pasa a ganar. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Es el séptimo gol de Gonzalo Vergesio, el octavo, perdón, el octavo gol de Gonzalo Vergesio en este campeonato. Se realiza la primera modificación en el partido para Nacional, se retira el 26, Armando Méndez a la cancha del 13, Cristian Almeida. Bueno, el ex Liverpool está en la cancha, Almeida, se retira muy sentido, Armando Méndez en el conjunto tricolor, cuando Torres también está sentido en Wander, charquero. Sí, pues es que, no sé si no tiene, más allá de que tal vez tenga un problema muscular, me parece que tiene un corte también en la pierna derecha, pero, a ver, sale un jugador que en el primer tiempo para mí ofensivamente dio alguna opción, por lo menos como salida rápida, algo que habitualmente le costaba. Veremos cómo entra Almeida, que el otro día no tuvo buenos minutos. Almeida está en la cancha, se retiró Méndez, la primera variante del partido, tiro libre para Wander, que en 5 minutos, 5 les dije, de este segundo tiempo, está devolviendo ese esférico, gana Nacional 1-0 por culpa de Vergesio, los tres, un golpe de cabeza impecable, después de un centro de Neves. La pelota viene por derecha, balón para el colombiano Aguirre, Aguirre va soltando para Petric, Petric más atrás, va colocando nuevamente para Aguirre, y Aguirre viene lateralizando ahora con el futbolista Torres, Torres sobre la ubicación de Aguirre, Aguirre se manda por derecha, Aguirre lo hostega a Cantera, viene entregando la pelota para la ubicación de Riolfo, y a Riolfo le quitó Piris, y ahora vino para Vega, y soltaron hacia el medio, fue para Neves, Neves con la cara externa del pie derecho, lo manda a correr a Treza, Treza está en el área, le va a dar, corre Treza, enganchó la juguación al medio, gol de Cantera, tiró, rebotó la pelota, lo tiró nuevamente Cantera, está en el área, cayó, penal, viene para Treza que estaba en offside, viene para Treza que estaba en offside, pero penal, pero penal antes sobre Cantera, correcto Álvarez, pita el penal sobre Cantera, penal sobre Cantera, y penal para Nacional. Está bien cobrado todo lo que hizo el equipo arbitral, lo primero, el offside, el árbitro ve que hay falta, y lo que hace es dejar seguir porque ve que viene el gol, o sea, estaba al lado para hacer el gol, cuando entra en acción Treza, está bien que el árbitro levante la bandera, el árbitro asistente levante la bandera, y marque el offside, por eso vuelve atrás, y da el penal. Suscribo, todo bien hizo Jimmy Álvarez, hay penal para Nacional, que puede ampliar la distancia, le va a pegar Bergesio, agazapado de Arrúa Barrera, un penal enorme sobre Cantera, después definía Treza, convertía el gol, estaba en offside, pero el árbitro retrocedió al penal, y es penal para Nacional, llegará Bergesio, agazapado de Arrúa Barrera, golero ataja penales, irá Bergesio, minuto 7 del segundo tiempo, Nacional está ganando 1 a 0, ahí va de Arrúa Barrera, que le muestra cuán largo es a Gonzalo Bergesio, que no se intimida con las manos en la cintura, lo mira fijo, y ya eligió un lugar donde pegarle esa pelota, pitará Jimmy Álvarez, hay penal para Nacional, reitero, ya en 8 del segundo tiempo, fue Bergesio, el argentino, derecha, gol, 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 de Nacional, Gonzalo Bergesio, el goleador, el capitán, el símbolo de este Nacional, la pelota para un lado, el golero para el otro, abrió el pie derecho Bergesio, y Nacional llega al segundo, 8 minutos de la segunda parte, nuevamente el argentino, nuevamente el cordobés, nuevamente el capitán, el goleador, Bergesio, Nacional 2, 1 tercero. Volvió a elegir un lugar donde el arquero no lo había tomado como una opción, mientras de Arrúa Barrera fue a la derecha, la pelota chocó contra el medio, y otra vez la incidencia notable de Bergesio en el partido de Nacional. Firme, decidido a dónde iba a patear, le pegó con cierta fortaleza, el arquero para un lado, la pelota al medio del arco, Nacional otra vez de arranque, encuentra la comodidad en el partido. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. A todo esto, 25 del segundo tiempo, señores, el partido está 2 a 0, lo gana Nacional con 2 de Bergesio, el segundo de penal, para este equipo de Capucho que está llegando a lo más alto del torneo de apertura. Atención que la perdió a Bergesio, viene Nacional, corre Treza, que se manda a toda velocidad, ganó la posición, le va a dar, llegó, tiró y derruba a Barrera, le quedó a Bergesio, le pegó el arco, está, viene, gol, 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 gol Deliquida en el Gran Parque Central, 26 del segundo tiempo. Otra vez el capitán, otra vez el goleador, otra vez el argentino. Vergesio, Nacional 3, 1-0. Otra pelota para Vergesio, es insoportable. Realmente la jugada no parecía que lo fuera a involucrar. La carrera de Tresa había sido sensacional. Ganándole a velocidad, arrollando al Vampiro Torres, pero no define bien Tresa. El arquero gana una muy complicada y la bola cae para el jugador que viene atrás, que es Vergesio, que pone el 3-0. Gran mérito de Tresa, ¿no? Porque obligó al error a ver o insólito la pelota que pierde. Y la carrera del juvenil jugador de Nacional fue letal. Quedó mano a mano, se lo llegó a atajar de Arrobarrena. Pero la visión que tiene Vergesio, siempre la lectura correcta. Brutal para el rebote, resolvió el argentino otra tarde bárbara de Vergesio. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Hat-trick de Gonzalo Vergesio que llega a 10 igual a la línea del Colo Ramírez. Su segundo triplete en este campeonato. El anterior frente a Fénix.